Ojalá que donde te vas No te vaya a faltar el amor Ojalá ahora que te vas Se te llene de amor el corazón De mi parte mucho yo te di Pero tú no supiste valorar Tanto amor, tanto amor que te di Sin embargo me pagaste mal Tanto amor, tanto amor que te di Sin embargo me pagaste mal Algún día tú habrás de saber Cuánto vale un amor de verdad Algún día te darás cuenta Que mi amor fue tuyo y nada más Algún día te darás cuenta Que mi amor fue tuyo y nada más Ojalá que en tu camino amoroso Encuentres la felicidad Ya que a mi lado nunca lo fuiste Ojalá seas feliz de verdad Ya que a mi lado nunca lo fuiste Ojalá seas feliz de verdad Y aunque ya no estés conmigo Te deseo lo mejor Ojalá ahora que te vas No te vaya a faltar No te vaya a faltar el amor Ojalá ahora que te vas Se te llene de amor el corazón Algún día tú habrás de saber Cuánto vale un amor de verdad Algún día te darás cuenta Que mi amor fue tuyo y nada más Algún día te darás cuenta Que mi amor fue tuyo y nada más Ojalá que en tu camino amoroso Encuentres la felicidad Ya que a mi lado nunca lo fuiste Ojalá seas feliz de verdad Ojalá seas feliz de verdad Ya que a mi lado nunca lo fuiste Ojalá seas feliz de verdad